Hola gente de YouTube, espero que estén bien, porque hoy les presento, 20 curiosidades, extrañas, de Jacko Bonnie. Jacko Bonnie, es un animatrónico, Nightmare, el cual debuta, en FNAF 4, en Hellpointed, y teniendo su versión Adventure, en FNAF World. En la actualización de Halloween de FNAF 4, el reemplaza a Nightmare Bonnie. Jacko Bonnie, es uno de los dos personajes, de FNAF 4, en no ser metidos, en la Ultimate Custom Night, el segundo, es Nightmare Foxy. Jacko Bonnie, en FNAF 4, tiene un tipo de cable, el cual tiene un resplandor, y probablemente, era el responsable, de la iluminación, en su traje, este está ausente en Hellpointed, este cable, fue reemplazado con un endoesqueleto. Jacko Bonnie, es uno de los únicos animatrónicos, en aparecer exclusivamente, en actualizaciones de Halloween, siendo que aparece, en la de FNAF 4, en la de FNAF World, y aparece en la maldición de Reverb, la actualización de Halloween de Hellpointed. La versión Adventure de Jacko Bonnie, es en realidad, el mismo diseño de Adventure Nightmare Bonnie, solo que este no tiene ojos, y es naranja en vez de morado, esto tal vez lo hizo Scott, para ahorrar tiempo. Nightmare Bonnie, tiene una nariz, sin embargo, Jacko Bonnie, no posee una, esto es totalmente, ignorado en FNAF World, donde él tiene una nariz. Cuando Jacko Bonnie, aparece en el menú de extras, de FNAF 4, a este se le puede notar, que tiene su corbatín escondido, y muy pegado al cuello, esto tal vez es debido al ángulo, ya que en su jumpscare, este lo tiene, en el lugar correcto. En Hellpointed, tanto Jacko Chica, y Jacko Bonnie, tienen nombres distintos, estos nombres siendo, Evja en Chica, y Security Bonnie, esto tal vez pasó, para no confundirlos de escenario, ya que ellos aparecen en dos escenarios, estos siendo, Peligro aléjese, y en el paseo pirata, de Pirate Roxy. En el teaser de Jacko Bonnie, podemos notar que su cabeza era diminuta, esto hizo especulación, a que él sería pequeñito como Plus Trap, esto obviamente era falso. En este mismo teaser, a Jacko Bonnie, le hace falta una mandíbula, esto probablemente, para que se pareciese más a una calabaza. Como ya sabrán, los animatrónicos, Jacko, no tienen endoesqueleto, sino, que ellos tienen luz en su interior, sin embargo, en Hellpointed se le puso, un endoesqueleto a Jacko Bonnie, esto también pasa con Grim Foxy, y con Jacko Chica. El endoesqueleto de Jacko Bonnie, tiene una pieza flotando en el aire, esto obviamente fue un error. Jacko Bonnie, tiene 4 dedos, sin embargo, en Hellpointed tiene 5, otro error muy parecido a este, es que, Jacko Bonnie, tiene 4 dedos en los pies, sin embargo, este solo posee 3 en FNAF World. La animación de Jonsker, de Jacko Bonnie, es un poco más rápida a comparación con la de Nightmare Bonnie, esto también pasa con Nightmare Chica. Jacko Bonnie, tiene una posee diferente, a la de Nightmare Bonnie, en los extras de Five Nights at Freddy's 4. Jacko Bonnie, no es canónico, él fue creado exclusivamente, para la actualización de Halloween de FNAF 4, y usado también en FNAF World, y Hellpointed. La pantalla de carga de Jacko Bonnie, no canónico pero sigue aquí, es una que parece de lógica, esto porque, FNAF World no es canónico, y es más, esta inventaron personajes, para este juego, uno de estos, sería Endoclush, así que no tiene sentido. Jacko Bonnie, tiene bigotes, cuando ni Bonnie ni Nightmare Bonnie, los tienen, y como siempre, tanto en Hellpointed y FNAF World, esto está ausente. Tanto Jacko Bonnie, y Jacko Chica, son un poco más visibles en los pasillos de FNAF 4, lo cual es a veces una gran ayuda, ya que a Nightmare Bonnie solo se le ven los ojos, lo cual puede dificultar un poco, a la hora de jugar. Hace poco tiempo, en Special Delivery, fue añadida, Jacko Chica, esto para celebrar Halloween, por lo cual, es muy posible, que metan a Jacko Bonnie, en Special Delivery, y ya saben gente del futuro, si lo meten en Special Delivery, yo lo predije todo desde un principio. Para obtener a Adventure Jacko Bonnie, en FNAF World, tu tendrás que ganar el minijuego, de Freddy in Space 2, y coleccionar, por lo menos, un cupcake, para obtenerlo, si completamos el minijuego, sin ni un cupcake, obtendríamos a Adventure Coffee, y si coleccionamos todos los cupcakes, nos ganamos a, Adventure por Poligoi. Mi calificación final, para Jacko Bonnie, es. 6.8, Razón, Jacko Bonnie, fue confundido con Springtrap, en uno de sus teasers, pero eso no lo salva de los defectos, principalmente, le he bajado puntos, por varios detalles que han sido omitidos, en FNAF World y en Help One Tech, ya que, estos detalles, le dan su toque a los animatrónicos, también le bajé puntos, por ser un animatrónico no canónico, ya que al no ser canon, no tiene ni un impacto en la historia del juego, lo cual lo convierte en relleno. También no hay que olvidar, que no tiene actor de voz, y la ausencia de este en la Ultimate Custom Night, pero, por otra parte, tiene dos jumpscares, es un animatrónico de Halloween, y tiene muy buen diseño, así que Jacko Bonnie, 6.8. Gracias por ver este video, y recuerda que si quieres ver más curiosidades, puedes verlas, en esta tarjeta, y antes de terminar, le mando un saludo a, Nicolás Joya, Agustín Rojas Flores, Gabriel Piña, Josjino, y otro saludo a, Rayan Vargas, dale like si te gustó el video, y suscríbete para apoyar este canal, bueno adiós. Gracias.